Werdiv, ¿qué champú usas para los rizos? Son parecidos a los de mi cuquita Tu cuquita, ¿no? Tu polla Muchas gracias, hermano, por comparar mi pelo con tu polla Y yo voy, voy, voy Gente, hoy me apetece jugar muy bien Muy clean, mucha autocrítica Gente, hoy me apetece hacer magia, ¿vale? Hoy me apetece hacer magia Oye, tío, me apetece mucho jugar y de... ¡Ay! ¡A mi girelia! Aparte que Hunter de Yorick Le meto un jackcito Se ha caído trande Tampoco estoy muy bien Y me convenzo, ¿no? La verdad Pero, de hecho, estoy pensando, gente Si meto un trande con fantasma Es muy raro Esa skin de trande va durísima Me encanta esta skin, tío Poned otra skin No, la de izquierda No, no me compares, no me compares, bro El pilar este, tío, no me compares ¿Clash? O sea, que a lo mejor Velvet me vendrá A lo mejor Pero si estoy full vida Y tengo la wave enorme Voy a juntar tres waves Para que si viene Velvet Me intenta hacer a Velvet ¿Vale? Es el objetivo Mira, viene Velvet ¿Qué canción te pongo hoy? Tengo dudas No sé si puedo luchar esto, ¿no? No, la verdad Tenían todos los flashes todavía, tío Hay que livear Hay que livear Hay que pulsar y ver Dos muertos Y así se carrea la partida Así gente se carga una partida Muy bien, hay siempre bastante wave Para cosas como son Hasta luego No puedo creer, Everton Uf, he pegado un básico ahí Porque podía pegar todo un básico Sin que me pegara Otra de la torre Pues muy bien, 4-0-1 Vamos volando No tiene que usar la ulti a Evelyn, ¿verdad? Twisted Fate teleport Muy bien Pongo livear todo el rato Es que, tío Trandel Evelyn, tío Trandel Evelyn Este defiende a 0 a cualquiera, tío Le quito full stats Meto muchísimo Evelyn puede tanquear Revienta Usa la ulti para tanquear Podemos livear Penma defiende a 0 Aparte, tío, es EV King Es un 1-3 pony Evelyn Así que viene bien Sabes que va... ¿Sabes? Va a ser agresivo Como la Evelyn tiene que ser Tengo que esperar Están más muertos No tengo la titánica Si me fijas Si tiene me Heiss o no Porque digo Si tiene me Heiss, tío Mucho mejor sería la muerte de ella No está viendo Joder, la ulti Twisted Fate Que por toda, ¿eh? No puedo hacer absolutamente nada Hostia Creo que estoy bien igualmente Mira como corro con el fantasma El chaval Ojito, ¿eh? Tienes mucho CC Mira que tengo también A ver, es que AD, AD Pero tienes mucho CC A lo mejor me tengo que hacer Merckx, ¿eh? Tomas por culo 12 me Heiss Bien Importante me Heiss de Evelyn, tío Empieza a pillar stacks Que me hagas siempre conmigo Matamos siempre en Silent Es súper clave Dale, dale por el culo Qué bien Pues esto reventamos Reventamos una torre Mínimo, ¿eh? Mínimo una y medio también No me jodas No me... Me ayuda, ¿eh? Mira, 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 mira Torre en su cara Y puerto de deport A ver, si sobrevivió Porque creo que estoy bastante muerto A ver, si nacemos en Nashor Tienes, mire, mira No Es que la venida, o sea Pero ¿Qué hacen yendo en Nashor? Mira, mira Estamos una peda en medio Pila torre Nos están chaseando ¿Qué polla hace en Nashor Dos personas? Llegan hasta aquí Es bendicalista Es un 4x4 No pueden chasarme así, ¿sabes? Pensadlo Lo que me han hecho Lo han hecho Porque esto se ha ido para el Nashor De repente Muy bien ¿Cómo coño se ha ido para el Nashor, tío? Voy a rotar, ¿eh? Voy a rotar No me gusta mucho el tema De ir a teamfights Pero es que mire como... ¡Ay! Vaya ulti de Orianna Webplay Ori Qué bonita, claro Se pueden todos juntos Tienen un equipo Deis juntos con los juditos Pero Orianna metió una ulti ahí Que mira que no va fuerte, ¿eh? Pero metió una ulti Y yo venga Está tiempo de ganar el Soda Qué bien Orianna, coño Toma la comanda Vamos, a dos manos Toma, a dos manos A dos manos A dos manos ¿Qué hacéis, chavales? ¿Qué hacéis? Mira mi respeto, anda Un poquito de respeto Por favor Un poquito de respeto A mi trend, coño GG Vamos a ganar la partida Qué bonito Y qué fácil El objeto este de AP Es una barbaridad Kainix Rochion Es muy tocho ese objeto Es muy tocho, ¿eh? Es muy tocho Es que me sale un twist de fate Me mete el combo Y me quita el escudo Ya está Todo su combo me quita el escudo Durante 7 segundos No tiene daño Me ha quitado el escudo Son 800 de M3 Que es un montón, ¿eh? Muy bien De momento, gente De momento Como estamos cumpliendo Lo que he dicho Hoy voy a reventar Hoy voy a jugar Bonito Honor para leveling Gente, decidme un motivo Va, tío De verdad Subidme un poco de autoestima, gente Soy un poco de autoestima Decidme un motivo Por el que me apreciáis Si me aprecias Si no me aprecias Pues pongo No te aprecio Va, bueno, mucha gente No te aprecio Pero que no es a todo el mundo, ¿vale? Que alguna gente de vez en cuando Mira, me haces reír ¿Ves? Nos reímos juntos ¿Ves? No se ríe de mí Nos reímos juntos Como los colegas Porque tienes dinero Sos muy divertido Y muy buena gente Eres el novio de mi madre Porque tienes el pelo largo Pero a ver ¿Qué motivo de mierda es ese? Me feo que me digas Para irte de mí Que me digas pelo largo ¿Qué motivo es ese? Que me ayudas a dormir Bueno, podría ser aburrido Pero no Ayudar a dormir es bueno Porque significa que te pongo En situación de confort ¿Cuándo duermes a gusto? Con tu familia Con tu madre ahí Cuando te dice Tranquilo, hijo Duerme Estás a salvo Yo soy tu padre Yo te cuido Muy bien, me gusta ¿Han piqué? ¿Han piqué a Garen? ¿Han piqué a Garen contra mí, gente? Contra Drandel Me lo voy a follar Me lo voy a follar ¡Eh! Me lo voy a follar Me lo voy a follar ¡Eh, eh! Bueno, lo que yo esté pegando a Minio Es constantemente mal Es una cosa que me tenéis que explicar Gente, lo malo que soy No entiendo Y mira que es que A nivel 1, mira No puedo hacer nada De hecho, me pone contento Que se ha pegado conmigo Garen A nivel 1 Porque eso significa Que el tío no es muy bueno Pero que yo haya pegado a Q Al Minio Es como, no sé Mis crickeados hoy muchas veces, ¿no? No se puede acercar ahí, tío Yo creo que no es consciente De dejar contra el que es este matchup ¿No os acordáis? Yo jugué Garen contra Omega Y arriba estoy muerto Creo que puedo usar esta wave Ya sabéis Como funciona gente Contra dobleadas Esta wave tiene que estar pulseada Ojalá el crime no se acabara Para poder seguir dándotelo a ti Pero lastimosamente No podré seguir aquí Muchos meses más Tragedia Dale a tope al Zolok Más token Wave sigue congelada La pasiva de Trandel Aquí hay gente que puede entender Que piense Hostia, eso es muy close, tío Tiene chorra Una puta Oya, bro Soy el mejor Gáme los huevos Eso también es suerte, ¿no, gente? Panda de pringados Eso es talento, hermano Talento Talento, ¿vale? Talento Talento Bueno Me han chaseado un poco Se va a decir Me han chaseado un poquito, ¿no? Un pelín ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué asco me acabo de dar, hermano? ¿Qué pollas? Pues nada Le tiro la torre con una wave Pues muy bien ¡Eh, eh, eh! ¡Qué pelea! Eh, Carlos Máquina Era un Máquina ¿Qué hijo putz estaba? Bueno, la verdad Primero de todo Le he trolleado Primero, he trolleado Autocrítica Segundo, he trolleado Tercero Quería meterte de Pilar a Zir Y no he podido Porque me ha silenciado el grande, claro A chuparle allí A las mujeres, coño Yo para las mujeres Hago lo que quieran Se tira a torre Congelar la wave Es cuando tiras el Pilar Ese de hielo, ¿no? Navarro, no te baneo Porque estoy de muy buen humor Pero de verdad Te merece un baneo Como mínimo, tío Te merece un baneo Y te merece una charla Con tus padres Para que te expliquen Por qué te cuidaron con amor Y ha salido así Chau! 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 Chau!